Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación actualizamos los hechos más importantes ocurridos en Santiago y toda la región norte del país. La extensión por 17 días más del estado de emergencia y el toque de queda. Algunos sectores empresariales de Santiago mostraron preocupación por la parálisis que sufre la economía. El gobierno puso 17 días más de cuarentena que decir que en 17 días tiene que irse esta vaina porque ya imagínate. Estamos hartos de esta situación, estamos totalmente estancados. Entonces los métodos que se están utilizando hasta ahora no están dando ningún resultado porque por el hecho de que a diario aparecen cientos de nuevos casos. Pero la más perjudicada es la clase trabajadora y personas que dependen de labores informales que se ven obligados a tirarse a las calles en busca de la comida. Yo quisiera que termine ya pero imagínense ya lo que yo veo, eso no va a ser ahora porque es que la gente es muy necia. La Central Nacional de Trabajadores del Transporte CNTT conmemorará el próximo lunes el Día Internacional del Trabajo en Santiago. Juan Marte, presidente de la entidad que agrupa a choferes de Santiago, dijo que este primero de mayo encuentra la clase trabajadora sumida en la miseria. Por eso la Central Nacional de Trabajadores del Transporte va a salir el lunes con su dirigencia a enguantada con su macarilla puesta y dentro de sus unidades a hacer sentir el espíritu de la clase trabajadora. Hacer sentir la situación en que se encuentra el sector choferil, los trabajadores informales y los hombres que trabajan en la República Dominicana. Será este lunes que la CNTT conmemorará este día con una movilización de los directivos y miembros de 143 organizaciones del transporte urbano e interurbano de Santiago, cumpliendo con el distanciamiento social y las normas establecidas por las autoridades. La defensa civil en coordinación con el Ayuntamiento de Santiago continuó con la jornada de fumigación y limpieza en calles, plazas públicas y establecimientos comerciales como forma de reducir el contagio del coronavirus. El alcalde del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, ordenó una investigación sobre los fuegos que se registran en parcelas sembradas de arroz y proceder judicialmente contra los desaprensivos que se dedican a esta práctica criminal. Estamos disponiendo al abogado Luis Gómez, director de la Unidad Medio Ambiental del Ayuntamiento de La Vega, y al coronel Tapia, director de la Seguridad del Ayuntamiento, para que investiguen uno por uno los dueños de cada una de estas parcelas que como esta nos damos cuenta que están siendo quemadas. Las autoridades del municipio de Moca recibieron los equipos de desinfección e higienización del Ministerio de Obras Públicas, que se integrarán a las jornadas de limpieza que busca combatir el contagio del coronavirus. Esta se llevará a cabo como lo venimos haciendo en las distintas provincias, en lo que son las principales plazas comerciales, bancos, supermercados, con el objetivo de seguir luchando contra el avance del COVID. Lo que estamos haciendo aquí hoy es parte de lo que se ha venido realizando en todo el territorio nacional, porque es una preocupación de ellos y de nosotros el poder hacer operativos como este para salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, que es el activo más importante. Y de verdad que vemos con buenos ojos esta iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, esto es un asunto de todos. Aquí nosotros como gobierno municipal hemos estado también haciendo acciones y tomando acciones para contrarrestar la mitigación del coronavirus. Entre las instituciones que recibieron los equipos se destaca la gobernación provincial, el ayuntamiento, la Cruz Roja, los bomberos Defensa Civil, la Dirección Provincial de Salud Pública y la Corporación del Agueducto y Alcantarillado de Moca, Cora, Moca. Con esta última información me despido. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.